La doña Milagros Ortiz Bosch, bienvenida. Yo no sé, pero esto es patético, esto de... Esto, no entiendo, no entiendo esto. ¿Qué pasó con mis músicos? Nosotros tenemos unos músicos muy buenos y queríamos recibirla con música, doña Milagros. No, pero me recibieron con música, con unos aplausos, noticias de nuestros muchachos. El idioma dominado por nuestros muchachos, así que es una linda... Y además verlas ustedes todas juntas y apreciarlas. Ver la belleza del escenario, porque uno lo ve a través de la televisión, pero el conjunto de colores... ¿Le da tiempo a usted ver el programa, ver televisión? Te cuento una cosa. Anoche disfruté el juego de Tatis y lo vi probarse a dos bases. A veces de noche me llama algún jefe de Estado que es un trasnochador y que persigue a uno en todos los trabajos. Me puede llamar y yo estoy... En estos días creo que me llamó una persona muy importante y me dijo... Le dije, pero es muy tarde. Me dijo, pero tú estás viendo pelota. Y sí estaba viendo pelota. Y no solamente eso, tengo amor por la NBA. Yo, por ejemplo, soy una admiradora de Stephen Curry, que lo sigo donde quiera que va a jugar. Porque no soy de un team. Soy del pelotero o del deportista que expresa perfectamente ese deporte. O sea, yo puedo estar con este team. Me gusta un team, un conjunto y después me gusta otro. Porque lo que me gusta es ver el juego bien hecho, la maniobra, la inteligencia. Como a nosotros, que no es que pertenecemos a un partido, sino que nos gusta ver políticos, éticos, honestos, preparados, capacitados. Y entonces esos pueden estar aquí o pueden estar allá. Ya se ha llegado a la creencia generalizada. Y a mí me da pena a veces, pero es así, de que casi todos los políticos o las personas que se envuelven en actividad política traicionan su ética, si alguna vez la tuvieron. Se corrompen. En el caso suyo, el cargo es un cargo que muchas personas pueden pensar que es más nominal, más simbólico que otra cosa. Yo quisiera saber, a siete meses, ¿cuántos meses tenemos ya de nuevo gobierno? Estamos a punto de nacer. Un parto. Vamos a tener nueve meses. Ah, ya casi a nueve meses. A punto de nacer. A punto de nacer el bebé del nuevo gobierno. A nueve meses en este cargo, los retos más importantes que usted ha enfrentado, los casos que usted ha tenido que derivar al Ministerio Público, que usted ha encontrado que realmente hay razones para que sean investigados, ¿y cuál es ese procedimiento que se da o cuál es la dinámica que se da entre ese Departamento de Ética e Integridad y luego las instituciones judiciales? Mira, quiero decirte que es una lástima que no nos apreciemos, que no apreciemos que hay muchos funcionarios que pasan por la vida pública y salen de ahí quizás más empobrecidos. Esos son, el anhelo tuyo no es un anhelo tuyo individual, es un anhelo social. Y en este momento, para hablarte del momento de ahora, de los nueve meses, tenemos el claro convencimiento de que la sociedad dominicana estaba comprometida con un cambio. No se ganan las elecciones porque tú hablas bonito, sino porque tú expresas una sociedad y que además la tienes siempre presente, porque tú puedes llegar con el mensaje y olvidar el mensaje y la gente se desvincula de ti y comienza a despreciarte. Ahora estamos en un proceso en el que el deseo, el deseo que tenemos, la voluntad de la que trapece el presidente, es que hagamos correcto todas las cosas personalmente. Te hago una confidencia. El viernes me preguntaba el presidente, conversando, todos cumplieron absolutamente todo con la declaración jurada de bienes. 386 tengo aquí que no. Pero de otro gobierno, no de este de aquí. De la alcaldía. Pero salieron. No, de las alcaldías, de eso estamos, porque las alcaldías hay que elevarlas. Las alcaldías son un lugar que necesitan colocarnos, colocarla al nivel de la democracia y del desarrollo. ¿De dónde salen los diputados y los alcaldes? De las alcaldías, de los municipios. Y si eso no crece, lo que vamos a heredar en función pública, no tiene la correcta interpretación de lo que queremos los dominicanos. ¿Por qué tengo una situación? Porque me gusta, sino porque es una convicción de que de la única manera que un gobierno queda bien. Y hoy le fijábamos en un coloquio. ¿Pero qué le preguntaba el presidente? Que nos quedamos con la curiosidad. Bueno, que sí, yo tenía origen que si la persona que él suspendió porque no habían entregado la declaración jurada, se había olvidado alguno. Y yo le dije, presidente, lo voy a averiguar. Así que fíjense cómo es el detalle. Él está muy pendiente. No, es que no podemos dejar que la gente se canse. No podemos dejar que la gente diga, ya eso pasó. Eso no puede ser así. Es un seguimiento permanente, constante. Decirle a la gente, no es que decirle, es probarle que el compromiso es real. Y es real en muchos aspectos. Me pregunta de mí, porque yo te quiero decir una cosa antes de hablar de mí. Se habló de independencia, de no usar el poder para sí mismo, sino para independencia de todo el país. Bueno, ahí está la Cámara de Cuentas. Tuvo dificultades, pero se venció. Ahí está la Junta Central Electoral, se venció. Ahí están los municipios. Estamos ingresando a los municipios porque en los municipios se llegó a un acuerdo con toda la fuerza para desarrollarlos, desarrollarlos. Y está ahí la misma Contraloría General de la República. Y no, no. La Procuraduría General de la República, independiente, señores, las conoció a la doctora Jenny Berenice y a la doctora Miriam Irmán. El día es que las fundamentó. Entonces, es un compromiso que tiene que ser constante. Y a mí me encanta cuando el presidente le da seguimiento a esa constancia, que no nos podemos cansar. Es un compromiso con la juventud, con la sociedad. Es que si no nos modernizamos, si no aprendemos lo que es ética y transparencia, no vamos a poder ganar prestigio internacional. A veces cuesta, doña Milagro, que las bases entiendan eso. Y durante los últimos meses el gobierno ha afrontado una presión fuerte de esas bases que entienden que todavía quedan muchos peledeístas en el tren gubernamental, que no han nombrado a la gente del partido. Y eso tiene un malestar. ¿Ustedes cómo lo ven desde el gobierno? ¿Qué le dicen a esas bases del PRN? Mira, lo vemos en varias direcciones. Primero, ese es un sacrificio muy grande, no seguir en el sistema de los minillas. Estaba con decir, sigamos con la luminilla, y que todos estuvieran, todo el mundo ahí. Eso es un sacrificio ético y moral. Eso sí que lo veo. Que nos está costando, y por lo que no me extraña, cuando alguna gente como Farid de Raúl dice, tengan por favor, esperan. Lo estamos haciendo. Pero no lo estamos haciendo de manera descabellada. Estamos inclusive, creo que Palisa me estaba comentando, entrenamiento para que lleguen a la habitación pública con una forma diferente de hacerlo. No podemos ir a repetir lo mismo. Tenemos que ir a hacer lo mismo. Y en eso hay que hacer otra cosa. Y por eso vivimos vigilantes. Vigilantes en todos los aspectos. El presidente ha creado, ahora acabamos de la ética, nos ha pedido crear, y ya lo anunció el 16 de agosto, un portal, www.transparencia.gov.do. Así mismo, transparencia.gov.do. Ahí están todas las nóminas del país. Todas las nóminas. Por eso tú puedes poner un nombre y vas a encontrar si hay repetición de esos nombres. O sea, nosotros estamos haciendo un ejercicio de transparencia y está en construcción. Así va a ser. Ya publicamos todo lo que se paga todos los meses, pero ya pronto tú vas a poner el nombre de una compañía y vas a ver cuántos contratos consiguió. O una persona que esté inserta en una compañía, cuántos contratos tuvo. Porque la transparencia es una cosa, como vamos a hablar de la ética, tú me has mencionado la feca de la ética. Claro. Es un compromiso. El Estado tiene la obligación de ponerle, ofrecerle a la ciudadanía todo lo que hace. Esos son los datos abiertos. Pero la transparencia también tiene, o sea, antes de que Camila diga, completando la pregunta de Diana, tiene su lado negativo, en el sentido no negativo. Tiene su lado peligroso. Cuando todo está expuesto, es fácil encontrar las fallas. Como, por ejemplo, las críticas que se han hecho de que todavía hay muchas personas que son hijos de PLDistas renombrados o de bocinas, las llamadas bocinas del PLD, o incluso del excandidato presidencial del PLD que están cobrando miles de dólares. Y ese tipo de cosas hace que muchos perremeístas que digan, nosotros que tanto trabajamos por el cambio... Pero no soy de esa perremeíta. Yo no estoy con las nominillas, no estoy con el cargo por el cargo, no estoy por el cargo de tipo político, por el cargo no para servir al pueblo como era antes, sino para saber que el dueño de todo lo que hay aquí es el pueblo dominicano, y que cada vez que hay un acto de corrupción, se le está negando servicios a ese pueblo dominicano. O sea, porque al que sustrae fondos públicos, le está quitando a los demás lo que también parte le pertenece. Yo creo que hay que llegar a un equilibrio, pero hay que llegar a un equilibrio adecuado. Y el problema más importante para nosotros es encontrarlo sin la presión de repetir el pasado. Y eso, aquí hay una cosa que Diana dijo que yo quiero repetir. Estamos muy deseando, y en eso está la dirección del partido, de formar por miles a los compañeros para que puedan adquirir, no cargos de limpieza, no cargos de barrendero, sino cargos de responsabilidad, cargos en que funcione adecuadamente y que se sientan orgullosos de ser parte y comprometidos con la administración pública. Porque la fusión no es repetir el pasado, es construir el futuro.